muy buena gente como estamos espero que estén excelente y muy motivados para la sesión de vida que se viene buenísima se viene muy motivadora así que espero que estén preparados para la motivación del día de hoy bueno antes que todo les quería dar las gracias por el primer vídeo que tuvo mucho apoyo hay muchas personas en instagram etiquetando me había muchas personas en instagram etiquetando me acerca el primer blog que estaba muy bueno y que lo fueran a ver así espero que en este blog hagan exactamente lo mismo para que tenga más visualizaciones y muchos más likes y así la gente se motive con los montajes que hago con mi grupo eso más que nada sigue muchas gracias a todos por el apoyo y ojalá sigan apoyando y se suscriban al canal así yo sé que les van gustando los vídeos y yo pueda subir más contenido de este tipo ok bueno no le quiero dar tantas vueltas al tema hoy día nos toca en rotonda atenas que como les dije en el vídeo pasado es como nuestra casa así por decirlo de alguna manera donde siempre entrenamos y que ahí se parte la motivación así que hoy día se viene buenísimo espero que les guste el blog de hoy día no olviden darle like al vídeo y suscribirse al canal a mi canal al final del vídeo se viene una sorpresita buenísima que yo sé que les va a gustar y les va a motivar un montonazo entre medio del blog también a ver algunos montajes que espero que también les motiven así que eso espero que les guste el blog de hoy día chicos y nos vemos en la sesión de ahora y y bueno chicos hoy era día de free pero salimos haciendo isométricos para ustedes suscríbanse bueno mi nombre es victor allende y terminó el blog estamos viendo el dedo deforme de nuestro compadre aquí ah el dedo ca- jaja 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 quiza weá jaja el poder del free teo paulo jaja 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 plancha con peso así que jaja 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 que se den una competencia y quiere hacer un básico. Entonces, ¿qué hacemos, parche? Yo quiero hacer empuje, plancha y confroncito. Ya, yo apaño. Dale. 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 ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Mierda! Ya cabrón, nos vamos a ir a cuarto, al parque que vieron en el vlog anterior Porque vamos a hacer unas tomas que les van a gustar harto así que eso Solo static, night session Solo static, night session ¿Qué es lo que nunca tiene que faltar? Chispok ¡Esta va a salir! ¡Esta va a salir! ¿No es papá? ¡Only sano papá, no le hagan caso! ¡Only sano! ¡Esquere! La de 2490 ¡No tengo lo mío! ¡Bomba! Muchachos, ¿esto o no? No, no Apaga, apaga, apaga Apaga, apaga Se le calentó los hijos ¡Sáquelo! ¡Sáquelo! ¡Ya! ¡Campanallo! ¡Sáquelo! 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 ¿Cuál? Es proteína para refrescarnos también ¿Eso es proteína? Sí, esto es proteína Tiene 12 grados de alcohol pero eso es mentira Eso tiene como 0,1 O sea, esos grados en verdad son grados de proteína Sí, eso, grados de proteína El gobierno nos miente ¡Esquere! ¡Esquere! ¡Sáquelo! ¡Per Ivy se ha dogatado! ¡Sáquelo! ¡Sáquelo! ¡Jáida ¡Muchas! ¡Se encontró de New York! Esprove All De off van Can Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.